Hola chicos, esta es una recopilación de los mejores momentos en dos Disfrútalo, te pego un tiro Ay, se agarró mi ropero, que traicionero, se agarró mi ropero Tengo la llave, tengo la llave Pero a qué costo, a qué costo tengo la llave Tengo la llave Uy, esa no me la esperaba, eh No, no me la esperaba Ay, mírete Ay, 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 otra vez no Bueno, estamos aquí con alguien que me ha reconocido el que está abriendo la puerta Y dice que se lo va a pasar todo Seré tu guía, papi Una llave necesitamos Oh, la tengo Vámonos, tengo la llave Uy, ahí viene, ocultense, está ocupado Está ocupado Uy, viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene No, no, no No puso pared No, no, no El que nos iba a ayudar Y ahora con qué guía me quedo Vamos a morir todos Ay, ay, ay Cuarto 22 Ay Uy, deja detrás Lo siento Lo dejé todo afuera Uy, se lo llevó Ay, se lo llevaron Se lo llevaron al tocino Hola Amigos Estoy solo Se lo mató a los cuatro que estaban conmigo A los tres Ay, amigo Por favor Se me cava la linterna Ay, ay Me va a morir Salgo Va a aparecer algo Cada vez que sirva el juego Va a aparecer alguien Ay, ay, ay No, no, no No salgo Ay, ay No, no Otra vez, no Otra vez, no Otra vez, no Oh, oh Una linterna Tocino agarra la linterna Yo ya tengo ya La linterna agarra Tocino No necesito eso Ah, tocino valiente No va a agarrar la linterna Dice Ay, ay Ahí viene, ahí viene Ah, rompero Ay, ay, ay Ay, ay, ay Uy, pasó Bababoy Ay, dos Oh, el tocino me ayudó Vuelve a tu ropero Ah Ah Miran, aquí me acabo de encontrar A Duolingo Ay, miren Ese Duolingo Este me entiende Una mano más grande Y la otra más chiquita Se ve que ya perdió El septiembre Sin Y este Y este va acá Oh, no Ya lo puse ¿Qué te costó hacer eso? Ahí falta un cuadro Amigo, ponle un cuadro acá Es que este se ve más bonito aquí Ya, ponga ese cuadro ahí si quieres tú Pero Este va acá Amigo No se van a poner así Esto va aquí Que no Que no ¿Qué estás haciendo? Eso bien Me llevo el cuadro Adiós Ay, se lleva el cuadro El cuadro que nos falta El cuadro que nos falta Amigo, se va a pasar El cuadro y ponlo Solo porque quiero salir de aquí Ay, hasta que por fin Hasta que por fin Ya, vamos Vamos, preparados para este momento Corre No se puede pasar No se puede pasar Creo que acá cada uno Se salva, eh Creo que cada uno se salva Cada uno se salva Sí, cada uno se salva Porque no están los demás Esta tiene que ser la que yo voy a ganar Porque el número 11 Hay ropero cerca No viene nadie Si viene, corre Ok, ok Vamos Por acá no he avanzado, eh Ay, ahí viene Ay, ahí viene Ay, ahí está Ay, ¿qué fue eso? Tenía algo en mis patas Corre Ay, ay No sé qué está pasando No sé qué está pasando Tengo miedo, tengo miedo Yo, avance No sé qué está pasando Ay, ay Fue la feo Eso ha sido todo Espero que te haya gustado Suscríbete Te pego un tiro En la cabeza Yo, avance Chico